Doy la bienvenida en el estudio de CIPSE Noticias más temprano a la medicopediatra del Instituto Mexicano del Seguro Social en Yucatán, Valeria Durán, quien nos platicará sobre la lactancia materna. Muy buenos días, doctora, bienvenida. Hola, Claudia. Buenos días a todo el auditorio y que nos sintonizan desde casa. Pues antes que nada, agradecer la invitación el día de hoy y la oportunidad que se le brinda al Instituto Mexicano del Seguro Social de venir a platicar con ustedes de un tema muy bonito, muy extenso y sobre todo muy importante de mencionar cómo lo es la lactancia materna. Y qué mejor hacerlo hoy, 21 de mayo, que se conmemora el Día Mundial de la Protección de la Lactancia Materna. Yo creo que ahorita, bueno, afortunadamente está en auge y pues muchas mamás están mucho más conscientes, ¿no? Pero cuéntanos por qué es tan importante, bueno, comenzar o tener esta práctica de lactancia materna. Bueno, antes que nada, es importante mencionar que la leche materna es el alimento más importante y el mejor que puede consumir un recién nacido, ¿no? No, precisamente tiene las características que lo hacen un alimento apto para cualquier recién nacido, recién nacido sano, recién nacido enfermo o incluso recién nacidos prematuros, ¿no? Es rico en muchísimos nutrientes y aunado a esto, pues aporta muchos anticuerpos o defensas que ayudan a fortalecer el sistema inmunológico del bebé. ¿En qué momento se comienza, doctora? Creo que esto es clave. Sí, realmente en sí es muy importante. Realmente el inicio, la frecuencia o la duración de este va a estar sujeto a varios factores, ¿no? Bueno, tratándose de un recién nacido sano, debe iniciarse durante la primera hora de vida. Esta debe continuar de manera exclusiva durante los primeros seis meses de vida y posterior a ello iniciar la alimentación complementaria. Periodo durante el cual no debe suspenderse la lactancia materna. ¿Hasta qué momento? Hasta que la mamá y el bebé así lo deseen, ¿no? Bueno, sin embargo, la OMS, la Organización Mundial de la Salud, sugiere que se pueda llevar esta práctica por lo menos hasta los dos años de vida. Por lo menos. Por lo menos. Y como dices, bueno, si deciden más, pues... Será correcto y será libre. Sin embargo, ya tiene que haber otro tipo de alimentación para los... Es claro, es correcto. A partir de los seis meses ya debe empezar la alimentación complementaria, la introducción de sólidos y de otro tipo de alimentos. Bueno, ya mencionaste la importancia, pero también mencionaste los beneficios o algún otro que quieras agregar beneficios de esta lactancia en los recién nacidos. Bueno, en el recién nacido se considera como la primera vacuna que va a recibir el recién nacido. Sobre todo porque se ha documentado que el inicio temprano de la lactancia materna disminuye la frecuencia de muertes, incluso en bebés, aproximadamente un millón de muertes al año, ¿no? Es un alimento que es barato, es seguro, es renovable, ¿no? Se administra de manera fácil por vía oral y entre los beneficios que tiene el bebé con ella, pues disminuye el riesgo de muerte súbita del lactante o también conocido como la muerte de cuna, ¿no? De igual manera, además de fortalecer su sistema inmunológico, favorece el desarrollo intelectual, el desarrollo psicomotor, disminuye la frecuencia de las enfermedades respiratorias o gastrointestinales durante los primeros años de vida y en etapas posteriores, específicamente en la adultez, puede disminuir el riesgo de padecer diabetes, hipertensión, sobrepeso e incluso obesidad. Bueno, más todos los beneficios. Esa primera vacuna es el calostro, ¿no? Es correcto, en los primeros días de vida. Los primeros días que la leche es así súper importante. Importante que se otorgue al recién nacido, así es. Excelente. ¿Cómo afecta el ejercicio que pudieran estar queriendo tener las madres para recuperarse, ¿no? Para recuperar la figura, para estar, no sé, tal vez saludables, cuéntanos. Realmente no, no afecta, de hecho, el ejercicio moderado es beneficioso para la mamá, como bien dices, para recuperar el físico, la situación emocional. Realmente, tratándose de ejercicio moderado, realmente no hay evidencia que sustente de manera concreta que pueda afectar la producción, los componentes, el volumen que se produce o incluso el sabor de la leche materna. Y se puede realizar, llevar a cabo ejercicio moderado, salir a caminar, pilates, yoga, nataciones, hacer bicicleta, sin ningún problema que altere la composición de la leche materna. Ay, al contrario, ¿verdad? Yo creo que al contrario, porque como, o sea, recuperarte como mujer, y ahora siendo madre, pues debe ser beneficioso. ¿Todas las madres producen suficiente leche? Bueno, eso es un mito igual que muchas mujeres, pues se preguntan. Realmente, como mencioné hace un momento, es un recurso renovable. En todo momento se está produciendo, nunca cesa la producción. Casi todas las mamás van a producir la cantidad de leche que sus bebés necesiten. Es por eso que nosotros en el instituto como tal tenemos la frase grabada de seno materno a libre de mando. ¿Qué quiere decir? Que en todo momento, mientras más sea la frecuencia en la succión, pues más leche va a producirse, ¿no? Entonces, mientras un bebé succione, se va a producir leche en todo momento, ¿no? Y puede ser de 8 a 10 tomas al día, o incluso más, para que la producción no cese, ¿no? De ahí que siempre estemos exhortando a las mamás que constantemente, cuando surjan este tipo de dudas, pues acuden siempre a una valoración o a adquirir información, pues individualizada para aclarar este tipo de dudas. Sí, los primeros días que la leche todavía va a bajar, pues a lo mejor ahí entre médicos y a veces también estas recetas de nuestras madres y nuestras abuelitas de ponernos pañitos o algo. Es correcto. Para que la producción empiece, ¿no? Una vez que empieza, yo creo que ya es más fácil. Así es. Sigue sin parar. ¿Las madres no deben amamantar si están enfermas, doctor? Realmente va a depender del tipo de padecimiento. Normalmente cuando son padecimientos agudos, infecciones, gripes, o incluso, por ejemplo, ahorita en el COVID, en el que realmente no había contraindicación para la cáncer materna, al contrario, era beneficioso para el bebé, ¿no? Únicamente reforzando medidas de higiene, lavado de manos frecuente, uso de elementos de barrera como cubrebocas para evitar el contagio madre-hijo. Y, pues obviamente va a ser, muchas veces hay la duda de que estoy tomando tal medicamento, antibióticos para el dolor, o ciertos medicamentos para diabetes, presión. Realmente está documentado que son muy pocos los fármacos que alteran como tal la lactancia materna o las enfermedades que contraindican la lactancia materna. Para terminar, ¿alguna recomendación adicional que quiera agregar, doctor? Bueno, pues nada más, pues invitarles al Instituto Mexicano del Seguro Social, en sus tres niveles de atención aquí en Yucatán, pues otorga orientación de manera permanente para todas esas mamás que decidan acudir a sus módulos de unidad de medicina familiar, los módulos prevenimos, con sus médicos familiares, para que en todo momento estén actualizadas y puedan llevar a cabo pues una lactancia exitosa. Doctora, muchísimas gracias, doctora Valeria Durán, que nos vino a dar excelentes recomendaciones de la lactancia materna. Le esperamos de vuelta pronto. Claro, muchísimas gracias a ustedes, bonito día. Continuamos con la información, vámonos con mi compañero Humberto López. ¡Gracias! ¡Gracias!